Yo he tenido una reunión con la señora Susana hoy, por espacio de hora y media, antes de comenzar el entrenamiento. Bueno, hubo realmente una descoordinación, una descoordinación que no debió pasar, pero que ya está todo aclarado. Está todo aclarado y lo único que nos queda en este momento, y mi única preocupación, es preparar el equipo para el día domingo.